¿Tiene algo de real la combustión humana espontánea? La combustión humana espontánea hace parte de la cultura popular desde hace siglos, y aún hoy, en pleno ciclo XXI, hay quienes creen que pueda ser real. Como combustión humana espontánea se conoce a un fenómeno según el cual un ser humano puede empezar a quemarse sin razón alguna y arder hasta quedar hechos cenizas con la particularidad de que todo a su alrededor permanece intacto. Las primeras referencias de la combustión humana espontánea se remontan al siglo XVII, pero su popularización se dio gracias a la literatura. Autores como Herman Melville, Nicolai Gogol y Charles Dickens usaron esta figura en algunos de sus escritos. En la era victoriana, la explicación que se daba a la ocurrencia de este fenómeno es que era producto del exceso de la ingesta de alcohol que hacía al cuerpo inflamable. Pero además de carecerte y sustento científico, no existe evidencia de casos reales de este fenómeno. Lo que sí ha esclarecido la ciencia forense es el efecto de mecha, que explica por qué una persona puede quemarse hasta los huesos sin generar un incendio a su alrededor. En dicho efecto, la ropa actúa como una mecha en una vela, creando condiciones para que el cuerpo se queme por un periodo prolongado de tiempo. Entonces se ha concluido que esas personas que son encontradas calcinadas sin que haya daños a su alrededor, murieron cuando una fuente externa, como un cigarrillo, generó un fuego y el consecuente efecto de mecha. Y el alcohol pudo contribuir no como líquido inflamable, sino que la víctima al estar ebria no reacciona al fuego. Es todo en este video, espero que te haya gustado y que te haya servido la información. Si es así, tus comentarios y un pulgar arriba siempre son bienvenidos. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!